Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ella es Lauren Rojas, una niña de 13 años que a diferencia de otras de su edad, tiene sueños muy altos. Decidió enviar a su peluche favorito de Hello Kitty al espacio como parte de un proyecto científico en su escuela. Por sí misma diseñó un pequeño cohete espacial de cartón y colocó un dispositivo de GPS, varias cámaras para presenciar el evento y las puso junto a su juguete en una canastilla amarradas a un globo de helio que impulsaría a Kitty hasta la estratosfera. Su padre grabó la preparación y después de un mes de arduo trabajo, llegó el momento esperado. Todo iba a la perfección, pero a los 3 mil metros de altura, unos fuertes vientos pusieron en riesgo el proyecto. Sin embargo, gracias a su fuerte estructura, siguió adelante. Y por fin, después de varios minutos, logró captar impresionantes imágenes de nuestro planeta que muy pocos han visto. Hasta que al llegar a los 28 kilómetros de altura, la presión hizo que el globo de helio se expandiera a 53 veces su tamaño y reventó, cayendo a cientos de kilómetros por hora. Pero gracias a un paracaídas y al GPS que le colocó, Kitty logró caer a salvo y ser recuperada por Lauren, quien en ese momento pasó de ser una niña a toda una científica. David Berrones, Cadena 3 Noticias.